¿Cuántas veces hemos escuchado debates de que si existe un dios y un demonio, de que todo lo paranormal para los hombres de ciencia tiene una explicación racional, en donde no existe un plano espiritual, y solo somos materia? Un exorcismo es la práctica religiosa o espiritual que se realiza contra una fuerza maligna. En esta práctica se utilizan diversos métodos cuyo fin es expulsar a dicho ente de la persona que se encuentra poseída por la entidad quien somete y controla al poseído, o en casos hasta objetos e incluso lugares como pueblos, estos últimos conocidos como poltergeist. La iglesia católica nos dice que existen cinco causas principales que generan una posesión demoníaca. Primera, por participar en ritos satánicos, con lo que se queda ligado el demonio. La consagración de un niño al demonio por parte de sus padres que realizan prácticas satánicas. El pacto con el demonio para rendirle culto a cambio de algo, los maleficios, prácticas de llamamiento de espíritus, como la ouija u otros medios de adivinación, lo que implica el riesgo de que la entidad consultada tome posesión de la persona. Además, se podrá discernir si las siguientes producciones de la persona investigada son dones de Dios o signos de posesión. El hablar con muchas palabras de lenguas desconocidas o entenderlas. Hacer presentes cosas distantes o escondidas. Demostrar más fuerzas de lo normal. Estos últimos puntos, dando pie a nuestro siguiente tema a analizar, la ciencia. Estudios han tratado de desmentir que existe un alma maligna que posee un cuerpo, apoyándose en la ley de Newton que dice dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo, dando paso a conclusiones de que se puede tratar de enfermedades mentales como el síndrome de Tourette con coprolalia, las cuales presentan síntomas como la expresión involuntaria de palabras obscenas. Estas pueden cambiar en ocasiones de tonos vocales. Otros ejemplos incluyen referencias a las áreas genitales, excremento y actos sexuales. Tics motores que involucran movimientos involuntarios del cuerpo. ¿Qué es la coprolalia? La explicación más comúnmente aceptada es que la causa de la coprolalia involucra los mismos problemas en el mecanismo inhibitorio en el cerebro que causan movimientos involuntarios. Parece ser que la habilidad que tenemos todos de reprimir movimientos que no deseamos o pensamientos inconscientes está de alguna manera discapacitada en las personas con el síndrome de Tourette. Estas personas tienen que satisfacer ese impulso arrumbador de hacer algún movimiento. Así también, ellos necesitan dejar salir esas palabras que se van acumulando e intensificando para poder sentir un alivio momentáneo. Al igual que en todos los tics, los síntomas pueden incrementar con el estrés, la fatiga y hasta el entusiasmo. El estado emocional no es la causa de los tics, pero puede ser que los aumente. Los padres de la iglesia católica, antes de practicar un exorcismo, pidan a los poseídos o pacientes a hacerse exámenes clínicos, para descartar las posibilidades de que se trate de alguna enfermedad mental y confirmar que se trata de una posesión demoníaca. Una vez confirmada, se procede al exorcismo. Algo que la ciencia nos tendría que explicar son los casos de exorcismos confirmados, las grabaciones, las psicofonías que hemos escuchado. ¿Qué explicación racional hay a esto? En una entrevista realizada al padre Gabriel Amort, quien se popularizó por sus múltiples exorcismos, libros y conferencias, nos dice que la época actual se caracteriza por el olvido parcial o total de la figura del diablo, que, de esta manera, obtiene sus éxitos más importantes. Si la humanidad pierde el sentido del pecado, es casi automático que aparezca la idea de que el aborto y el divorcio sean una conquista de la civilización y no un pecado mortal. Si hemos visto que hay casos de exorcismos comprobados, esto nos hace preguntar algunas cosas. En la vida que nos tocó existen los extremos y opuestos. Así como hay días, hay noches. Así como hay blanco, hay negro. Hay mujer y hay hombre. Hay guerras y hay paz. Hay pobres y hay ricos. Lo que me lleva a formular la siguiente pregunta. Habiendo casos documentados de exorcismos, esto nos dice que entonces es verdad que hay un Dios y un demonio luchando por nuestras almas, por el control del mundo. Si crees en Dios, tendrías que creer que hay un mal también. Si hay posesiones documentadas de demonios, ¿quiere decir que hay un Dios? Les recuerdo que lo visto y dicho aquí no se mete con las creencias ni ideas de nadie. Lo visto y dicho aquí queda a consideración del criterio, vivencias y creencias de cada persona. Si el video te ha gustado, te pido por favor que lo compartas con todos tus amigos, le des like a este video, te suscribas y actives las notificaciones para que no te pierdas ningún video. Y nosotros nos vemos en otra noche en donde el mundo normal se encuentre descansando. Y yo soy Lucifer, el Dios en la vida. LUCIFER EL DEVIL EL DEVIL